Bienvenidos a este espacio informativo Yallah dedicado a la temática saharaui en el que abordamos temas de actualidad relacionados con el conflicto del Sahara Occidental. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de las relaciones internacionales con el Sahara desde muchos lugares del mundo y para empezar vamos primero a hablar con Isabel Uría que es de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Bilbao, una veterana en la solidaridad con el pueblo saharaui y queremos realmente comenzar con ella con la siguiente pregunta sobre las relaciones a nivel institucional entre Euskal Herria y la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, las relaciones entre Euskal Herria y la República Árabe Saharaui Democrática empezaron muy pronto como casi todos, casi toda la gente que terminó la mini en el Sahara y sus compañeros, compañeras, pues nada, vinimos acá en el 1976 y empezamos a hacer las asociaciones. Esas fueron las primeras asociaciones. Luego ya la gente más progresista o más solidaria de cada sitio se nos fue sumando y aquí en Euskal ya había un buen pozo y enseguida empezaron un montón de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, unas más humanitarias, otras más políticas, pero un montón, muchas, diversas y todavía combatiendo. Tuvimos una suerte en aquel principio que fue, con los jóvenes que éramos, que fue el tomar la decisión de que ya que estábamos intentando que todo nuestro pueblo fuese solidario con el pueblo saharaui, no podíamos permitirnos el lujo de tener ningún partido. Con lo cual dimos cancha a todos los que había entonces y tuvimos una muy buena relación con todos los que había entonces, aunque entre ellos unas veces se van mejor y otras mucho peor. A veces podíamos incluso ponernos a cenar juntos en favor del sahara y desde HB hasta el PNV y otras veces pues no, pues no, casi se llegaba a firmar uno si firmaba otro. Pero conseguimos mantener esta unión que el último fruto ha sido hace poco en el parlamento en la curianea, acaban de aprobar una resolución basada en el TIG de la Unión Europea del 2 de diciembre que dice que como es un territorio no autónomo no se puede tener relaciones comerciales con nada que salga de ahí, pues han sacado una resolución confirmando que no se puede comerciar con Marruecos con ningún producto que sea de la zona del Sahara y que eso es no legal. ¿Y crees que eso se puede traducir a nivel de empresas vascas que tengan presencia, por ejemplo, en Marruecos o tengan inversiones en este país? Yo creo que se lo pueden mirar. O sea, que es más difícil que la impunidad absoluta que tenían antes, desde luego. Y que algunas se lo pueden pensar y otras incluso pueden preferir otros interlocutores de comercio menos cuestionados que les resulta más fácil, porque lo de la imagen en las empresas sigue teniendo valor. Bueno, ya que estamos hablando sobre el tema de las relaciones internacionales, nos trasladamos desde Euskal Herria a las relaciones internacionales y a las relaciones bilaterales, concretamente entre la República Árabe Sahrawi Democrática y Cuba. Y contamos con la presencia del presidente de la Liga de Periodistas Sahrawis a nivel de Europa y a nivel también del Sahra, con el periodista Selamu Hammoudi. Y entonces queremos hacerle la siguiente pregunta relacionada con la relación, digamos, de Cuba con los países, sobre todo del sur y concretamente cuáles son las relaciones de la RAS con Cuba y de qué fecha estamos hablando cuando hablamos de las relaciones entre la República Sahrawi y la República Socialista de Cuba. Saludos, buenas tardes. Me agradezco a Cuba Información y a vuestro programa por abrir esta ventana al mundo para que se dé a conocer la causa de la problemática del Sahara Occidental. Usted me ha preguntado sobre un asunto bastante cotidiano en la cuestión del Sahara Occidental, que es la relación bilateral entre Cuba y la República Sahrawi. Cuba ha apoyado al Frente Polisario, que es el representante legítimo del pueblo saharaui, desde los comienzos. Desde el Frente Polisario comienza en el 73 y, digamos, los primeros apoyos que recibe han sido de la Revolución Cubana. Y ese apoyo se ha transformado en el recibimiento de jóvenes saharauis becados en Cuba para que puedan tener un proyecto y puedan seguir en el futuro desarrollando la Revolución Saharau. Esa idea que surgió entre el Frente Polisario y Cuba, luego, a lo largo del tiempo, se ha dado fruto. Es decir, la mayoría de los pilares y los cuadros saharauis que ahora mismo trabajan, tanto en política, en relaciones internacionales, diplomáticos, médicos, profesores, ingenieros, etc. periodistas, como usted incluso, han estudiado en Cuba y se han aprovechado de esa solidaridad que ha prestado Cuba. No solamente en el Sahara Occidental, sino que Cuba mantenía también una relación diplomática de hermandad y fraternidad revolucionaria con Argelia. Y Argelia era la que apadrinó en aquel momento también la Revolución Saharaui. Entonces, se ha creado ese vínculo, no solamente desde el punto de vista de principios revolucionarios, sino también de hermandad y de solidaridad para que no se apague esa mecha revolucionaria. Y, por lo tanto, la Revolución Saharaui es, en parte, también una revolución cubana, de otra manera, porque Cuba no solamente ha tenido presencia, como he mencionado antes, en el Sahara Occidental, sino en todo el continente africano. Tenemos Namibia, Angola, etc. Estamos hablando de esa tradición anticolonialista que ha caracterizado a Cuba y esa lucha también por la autodeterminación y por la independencia de muchas colonias africanas. Efectivamente. Y estamos hablando, claro, de la SUAPO, de la ANC, estamos hablando de la PJC, del Frelimo y de muchos movimientos que lucharon contra el colonialismo y que Cuba, efectivamente, apoyó, como el FLN también en Argelia. Sí, efectivamente. Y no solamente, digamos, esa solidaridad o esa relación bilateral entre la RAST o el Frente Policiario Cuba ha hecho el becar a jóvenes saharauis para que vayan a Cuba, sino incluso cubanos que organizan comisiones, etc., vienen a los campamentos y siguen viniendo a los campamentos refugiados saharauis para mejorar la realidad y para que continúe esa revolución. ¿Y en qué puede influir, hablando ya del futuro, ese intento de Marruecos de aproximarse a Cuba cuando ha restablecido esas relaciones diplomáticas rotas, creo que desde 1980, a raíz del reconocimiento de la RAST? Efectivamente. Desde luego que Cuba es soberana y es independiente de tomar las decisiones que más le beneficie, pero estoy seguro y me consta de que Cuba tiene unos principios que son inamovibles. Por lo tanto, el único perdedor en ese acercamiento ha sido Marruecos. Ni Cuba ni el Frente Policiario han movido ni un ápice para ceder en su derecho. De hecho, el presidente recién elegido, Brahim Ghali, el presidente secretario general del Frente Policiario, acaba de hacer una visita reciente a Cuba y ha sido recibido con todos los honores. Es decir, yo creo que Cuba tiene un principio básico que es el apoyo a la autodeterminación y el derecho a decidir de los pueblos que es innegable y que es inalineable y que no se puede vender. Por lo tanto, el único perdedor ha sido, en ese aspecto Marruecos, el hecho de acercar y tocar la puerta a Cuba para que le reconozca y restablezca la relación. Pero no, evidentemente, en detrimento de la lucha del pueblo saharaui. Bueno, y al hilo de tus palabras hay un elemento muy importante en esa relación con Cuba y queremos hablar con nuestro invitado Mustafa Ali de la Asociación Euskadi-Cuba y realmente después de la desaparición física de Fidel Castro, del comandante en jefe de la Revolución Cubana ¿Cómo cambia, digamos, esa relación o si esa desaparición física influye realmente en el futuro? Bueno, buenas tardes a todos y me alegro de volver a participar en un programa como este en Euskadi-Cuba y más conducido por compañero mío y amigo mío que hemos estado en nuestra isla de la juventud y en la gloriosa interna Santiago de Cuba. Es un placer realmente. Como ustedes han hablado anteriormente, Cuba tiene unos principios inamovibles incondicionales. Cuba reconoció, bueno, empezó su ayuda desde, como decía el compañero, desde los primeros momentos del Frente Policitario y después su reconocimiento a la República Árabe Sahara o Democrática. Esas condiciones son unos, diría, son unos principios inamovibles que están condicionados con la ayuda a la liberación de todos los pueblos, a la liberación, a la dignidad, a la libertad de todos los pueblos y me parece que son inamovibles. La desaparición física del comandante Fidel Castro, yo diría que eso, por lo menos, nunca va a cambiar ningún tipo de relación con nosotros. Todo lo contrario, constituye un, diría yo, un compromiso para completar el legado que ha dejado Fidel Castro, que es, diría yo, una plataforma que puede servir para todos los pueblos, no solamente con los pueblos africanos o con el Sahara, sino también un ejemplo para los países latinoamericanos, un compromiso que puede defender, por lo tanto, nunca puede cambiar en absoluto. Y como decía el compañero, ahora usted le hizo una pregunta, ¿por qué Marrocos hizo esa visita inesperada? Inesperada. Es, diría yo, es como decir, es una jugada desesperada de los perdedores automáticamente, como él decía, y lo que reafirma eso es la visita que hizo Brahim Carial. Sí, fue recibido por control, sin embargo, la visita de Moro fue una visita a una playa, inadvertida. Diría yo que no cambiaría absolutamente nada. Todo lo contrario, la desaparición de Fidel Castro es algo que reafirma esa solidaridad y ese compromiso con todo el legado que nos ha dejado Fidel Castro. Bueno, os lanzo una pregunta a los tres para ir cerrando este interesante tema sobre el tema de las relaciones internacionales. Y de forma breve quiero conocer vuestra opinión sobre, digamos, la vuelta de Marruecos a la Unión Africana aceptando los, digamos, principios de esa organización entre los cuales está la República Saharaui reconocida como miembro fundador. ¿Qué lectura hacéis realmente a esta nueva incorporación de Marruecos a África? Yo pienso que Marruecos no podía ya seguir con el pulso que tenía con la Unión Africana y no le quedó más remedio que entrar para intentar salvar la cara. De todas maneras, las mujeres saharauis, por ejemplo, Fatma Almeida, acaba de ser nombrada en la Unión Africana secretaria de Cultura y no sé qué cosa más y hasta hace dos días era también secretaria de la Comisión de Género de la Unión Africana. Es decir, los saharauis no solamente están en la Unión Africana están muy valorados y muy en el centro de las cosas. Y entonces el que Marruecos intente ahora y luego la posición de Sudáfrica yo es que cada vez que leo algo que hace Sudáfrica digo, ¡qué bien! Por lo del barco y por muchas otras cosas porque es un país que a ese nivel es terriblemente honesto y coherente a reconocer, agarras y actúa en consecuencia y no deja que ningún, vamos a dejar pasar, deje pasar absolutamente nada. Bueno, Isabel, Salamo y Mostafa, no nos queda más tiempo hubiésemos querido seguir dialogando sobre este tema tan importante pero como el tiempo es el que gobierna esta tertulia pues tenemos que terminar y buenas a todos y gracias.